La verdad que me crié futbolísticamente en este club, o sea, este club me dio la plataforma a mí de poder arreglarme como profesional, poco o mucho en mi carrera deportiva, pero mis primeros pasos en divisiones juveniles fue en Ubel. Es algo que yo vengo trabajando hace mucho tiempo en fútbol juvenil, hice algunos pasos por primera división por cuestiones laborales nada más, pero sí me enfoqué en lo que es la formación, me gusta mucho lo que es el fútbol juvenil, he pasado por varios clubes y el desafío es muy lindo y yo estoy muy contento de estar en esta institución. Lo que estoy viendo en tanto recorrido es que aparecen cada vez menos talentos, o sea, antes el talento natural llegaba, jugaba, hoy se arma más al futbolista, hay muchas otras metodologías, hay muchas otras áreas alrededor del chico, todos salen a buscar jugadores de fútbol, todos salen al interior, hoy el chico que el de 100, 200 kilómetros de acá a la redonda, que venía siempre a Ubel o a Central, hoy también van afuera, bueno han cambiado mucho lo que son las instalaciones, se ha puesto muy en boga todo lo que es los predios tienen que estar buenos, las canchas tienen que estar buenas, antes jugábamos en otras canchas, era otra cosa, entonces el armado del futbolista hoy termina siendo muy importante, bueno todo el tema de lo que gimnasio pesa, de correr más, pero bueno el talento que tiene el futbolista argentino no se pierde para mí, me construí en el futbol juvenil y me gusta la construcción del futbolista del futbol juvenil, estar encima del chico, o sea, para mí es clave eso, clave, a mí me gusta mucho, entiendo que hay, que están armados los modelos de juego, los sistemas de juego, todo, pero a mí me gusta el armado de la persona, o sea, a mí me gusta el futbolista, de armar ese chico que viene, o que está acá en Rosario, o el que viene del interior, sabe qué siente, qué quiere, cómo vive, si tiene, si extraña, si ir afuera, si los papás, y bueno, me parece que es el día a día, es lo que construye al futbolista, y que todas las áreas estén alineadas atrás del escudo, o sea, el escudo, todos lo decimos que lo más importante es la institución, pero hay que sentirlo, hay que vivirlo, y te tiene que gustar el futbol juvenil, a mí me apasiona el futbol juvenil, a mí todavía me gusta atarle los cordones a un nene que te dice, por ahí soy coordinador general de las divisiones juveniles, y un nene de 10 años te dice, profe, profe, me atas los cordones, sí, te atas los cordones, el chico necesita de nosotros, o sea, vocación, vocación, a mí me gusta, o sea, en un determinado momento de mi vida me dediqué al futbol juvenil, y me gusta ayudar al pibe para que pueda jugar, como lo han hecho conmigo mucha de la gente que han pasado por esta institución, que fueron los pioneros en la formación. Con los directivos, con Ignacio, Daniel, estaba también, que son los que hablaron conmigo hace tiempo, y yo estaba en Colo-Colo, y se habían empezado unas conversaciones, se habían iniciado unas charlas lindas. Yo hoy estoy con Adrián Navarro, que viene como jefe del área física, y Gabriel del Valle Medina, del Turco Medina, que fue, trabajó conmigo en Lanús mucho tiempo, son las dos personas que vienen conmigo. Sí tengo una visión de lo que son las divisiones juveniles del club, no oculto lo mío, que yo llevo cinco años y medio en Chile, no lo oculto, o sea, es así, entonces estoy todavía muy enfocado en lo otro, miro los resultados, miro las tablas, pero no me pierden, pero sí, si el club peleó semifinal con reserva, y está entre las cuatro primeras las divisiones juveniles, porque los chicos juegan muy bien, yo no vengo acá a cambiar nada de lo bueno que se está haciendo, sí le iremos dándole impronta en estos primeros meses, de ver cómo trabajan los muchachos, de colaborar para ayudar en la institución, que de eso se trata, y de que el chico juegue en primera, o sea, yo creo que ese es el gran desafío, o sea, en todas las instituciones que me tocó trabajar, me pasó eso, o sea, que ve cómo nosotros podamos ayudar a ese jugador para que juegue en primer equipo, porque a la larga todo termina en eso, o sea, podemos tener series arriba, todo, pero si el jugador no nos juega en el primer equipo, es como que los proyectos empiezan a ir para abajo, así que esa va a ser la metodología, con el tiempo la van ahí viendo, yo no puedo poner una impronta en los primeros días que llegá, porque esto está funcionando, o sea, sí vamos a acompañar lo bueno que se hace y dándole la mejora nuestra, sí me gusta el entrenamiento, soy un obsesionado por el entrenamiento, técnico táctico y físico, o sea, yo creo que hoy se le está dando mucha importancia a los físicos, así que no podemos estar atrás, no digo ni que esté bien ni que está mal lo que se está haciendo, sí colaborar en lo bueno y en lo muy bueno que se está haciendo dentro del club, hay todo acá, hay un predio muy bueno, con cancha, con gimnasio, con todo. Yo creo que hoy ha cambiado mucho en el fútbol juvenil todo lo que respecta a la cabeza del chico, o sea, indudablemente el área de la psicología para mí es importante, porque ayuda, pero para mí también es muy importante que los cuerpos técnicos estén encima de los jugadores, que se comprometan con el futbolista, con el equipo, pero con el futbolista, que se comprometa al cuerpo técnico, tiene que haber, lo que yo he sentido cuando era pibe, que vos te venís de, sobre todo los jugadores de afuera, el de Rosario termina el entrenamiento, se va a la casa, está con el papá, la mamá, pero sí creo en el psicólogo deportivo, yo creo que ayuda, indudablemente lo de las redes sociales está de moda, nosotros los que estamos trabajando con jugadores jóvenes hace mucho tiempo, no tenemos que ir ayornando a eso, o sea, ha cambiado, lo que no cambio yo en eso, o sea, a mí por más que yo sea el coordinador del club, a mí me gusta hablar con el chico de 13 años, 12 o con el de 20, y me gustaría que los entrenadores, los profes, todos estemos vinculados al chico, o sea, me parece que eso es cuando uno trabaja sobre lo personal, no solo en que aprenda a tirar mejor un centro, o a rechazar mejor de cabeza a los defensores, o que ganen los duelos, pero sí el día a día, me gusta mucho el tema de la captación, me gusta ir a ver a los jugadores, me parece que el ojo de la coordinación siempre es más fino, porque conoce a todos los jugadores del club, cuando uno determine cuáles son los futbolistas acá con mayor proyección, todo cuando vos vas a ver una prueba de jugadores es más fácil para la inscripción, y después lo que el club puede ofrecer para la captación, y Newell tiene todo, tiene todo, o sea, es Newell, tiene todo, después tiene todo lo que es el predio, tiene lo que es el entrenamiento, tiene lo que es la pensión, o sea, hay que seguir seduciendo y bueno, me parece que el objetivo es que los chicos jueguen en el primer equipo.